El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica confirmó que las papeletas encontradas en un pupitre en la escuela de Eduardo Pinto en Tacárez de Grecia, al occidente del Valle Central de ese país centroamericano, son auténticas. Desde el ente electoral costarricense afirman que de momento no se han presentado impugnaciones por esta situación ocurrida en la Junta Electoral 2660 de esa comunidad alajuelense. Se comprobó con todos los documentos, incluyendo las papeletas, que esas cantidades eran las correctas, esas papeletas lamentablemente por alguna razón que vamos a investigar no se introdujeron en la tula como tenían que hacerse. Bueno y ya se cerró en el escrutinio en presencia de los fiscales de los dos partidos políticos contendientes que los números estaban bien, que si eran papeletas que debían contabilizarse en esa mesa, que eran papeletas originales y que tal cual certificaron los miembros de mesa en esa acta que como les digo está en nuestra página web, los números calzaban. Ya la magistrada dio por hecha esa acta, la de esta mesa y sin perjuicio de que todavía hay plazo para hacer alguna impugnación de los partidos, pero ya desde ese punto de vista consideramos que el asunto está aclarado. Las autoridades electorales costarricenses anunciaron que comenzaron una investigación por el caso de estas 50 papeletas encontradas, cuyos votos favorecían al oficialista Partido Acción Ciudadana, pero aclaran que casos similares habían ocurrido en procesos electorales anteriores. Ahora lo que se está disponiendo es hacer una investigación para ver cuáles fueron las razones por las que esas personas, pues no, por los miembros de mesa, olvidaron echar esas papeletas en la tula y ver si cabe o no alguna responsabilidad para ellos. Mire, había sucedido exactamente lo mismo, por eso les decía que la hipótesis más probable era que era un olvido, que era un accionar de los miembros de mesa que no fue el de adecuado de acuerdo a lo que está establecido. Tal como había sucedido en elecciones anteriores. Y recordemos, también hay que tener en cuenta eso, en esta mesa no llegaron los miembros propuestos por los partidos políticos. Fueron dos auxiliares electorales los que tuvieron a su cargo absolutamente desde la apertura de la votación, recibir el voto de los electores hasta el cierre. Es decir, desde las 5 de la mañana, ya para las 7 de la noche, pues el cansancio aumenta el riesgo de que se cometan errores de esta naturaleza. Eso también se va a sopesar a la hora de hacer la investigación. Recordemos que hace unos días un video causó incertidumbre, ya que mostraba que se habían encontrado 50 papeletas dentro de un pupitre en una escuela ubicada en el cantón de Grecia. Por esta razón, y en presencia de los medios de comunicación, el Tribunal Supremo de Elecciones abrió la tula o mochila electoral para aclarar la situación y hace un llamado a la calma ante los rumores infundados de fraude en un proceso electoral que polarizó a Costa Rica durante la segunda ronda electoral que disputaron Carlos y Fabricio Alvarado.